Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo día, sí amigos, a un nuevo día sin información ni de PlayStation 5, ni de Xbox Series X, y sí amigos, solamente faltan dos meses para el lanzamiento y hasta comienzos, principios de septiembre no tenemos nada, no tenemos fechas de ningún evento, ni de PlayStation 5, ni de Xbox Series X, estamos andando en un mar, naufragando sin nada de información y todavía siguen en las tinieblas tanto PlayStation 5 como Xbox Series X, no tenemos ni siquiera los títulos, la línea de lanzamiento de los títulos para ambas consolas, no tenemos el precio, y por parte de PlayStation 5 ni siquiera tenemos la consola física, porque sí amigos, sí, lo único que hemos visto es un render sobre PlayStation 5, y estamos, ¿estoy bien? Estamos a dos meses de la salida de las consolas, a dos meses, y no tenemos ninguna información concreta, nos falta información por parte de Xbox, nos falta información por parte de PlayStation, estamos así amigos, a dos meses de la salida. Y hay algo que me ha molestado también, y que aunque esto implica y nos hace pensar que cuándo va a pasar las cosas, y es lo que se les voy a poner en pantalla amigos, y esto es un mensaje pues de la cuenta oficial de Twitter de Xbox sobre la Games Tokyo Show, donde nos dice que Microsoft no va a dar nuevas noticias de la nueva generación. Ok, pero esta Tokyo Game Show se va a finales de este mes, que me quieres decir Microsoft, que no vamos a tener nada este mes de septiembre, porque este evento es a finales del mes de septiembre, entonces, aquí nos dice claramente, claramente no nuevas noticias de la nueva generación, eso es lo que me ha llamado bastante la atención, entonces ya nos están confirmando los de Microsoft que no vamos a tener nada, no vamos a tener nada este mes sobre Xbox Series X, quiero equivocarme, quiero equivocarme, quiero equivocarme, quiero pensar que antes de este evento de la Tokyo Game Show, van a tener un evento, y ya no van a poder mostrar nuevas cosas en la Tokyo Game Show, porque ya lo van a mostrar, espero que sea así, espero creerme eso, pero hasta el momento no tenemos nada, no tenemos confirmación de nada, de nada. Por parte de Sony, ayer nos han dado un trailer recordándonos las bondades del mando, y también sobre el audio 3D, que ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, danos otras cosas, danos otras cosas. No sé si esta generación se está rumoreando bastante amigos, se está rumoreando bastante, que el lanzamiento de PlayStation 5 y de Xbox Series X va a ser para noviembre, únicamente para Canadá y Estados Unidos. Está, pues podría decirse, pues cerrado en Canadá y Estados Unidos, y después hasta finalizar, pues el año, principios del otro, para el resto del mundo. Con ese mensaje yo me pregunto, ¿nos están volviendo, pues personas, gente de segunda, para, pues, aislarnos de este lanzamiento? Ya he estado viendo bastantes tweets de personas que están, pues, corroborando esta información de que ese lanzamiento simplemente va a ser, pues, para Estados Unidos, Canadá y después para el resto del mundo. También lo ha dicho una de las propagandas de Call of Duty Cold War, donde decía que va a estar disponible el 13, más o menos, para nueva generación y después para el resto del mundo en PlayStation 5. Amigos, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la información no está brotando? Ya estamos ya a poco, a dos meses, haciendo, descontando unos cuantos días, estamos a dos meses de la salida de la nueva generación y no tenemos claro nada. No sé si estaban teniendo miedo a la presentación de las tarjetas de Endivia, a la serie 3000 que ya ha salido, y hemos visto que, pues, bueno, siendo la más barata, pues, más o menos como el precio de una consola de una generación y la más alta como el precio de comprarte toda la nueva generación, tanto Play 5, Xbox Series X y la nueva Nintendo Switch, pues, estamos viendo que, pues, tiene un lugar muy agradable, pues, las consolas en cuanto a tecnología y precio. Qué cosa que no debería impedir, pues, que nos anuncien ya las conferencias, que nos anuncien el precio, que nos muestren las consolas, que nos muestren los videojuegos ya corriendo. Es que esto es de escándalo, ni siquiera hemos visto hasta el día de hoy un gameplay corriendo, en Xbox Series X. Esto es loquísimo. No hemos visto un gameplay corriendo en Xbox Series X. Todo lo que hemos visto es que podría, podría representar, estaba corriendo en un PC. Estaba corriendo en un PC, Dios mío, hasta Halo Infinite estaba corriendo en un PC y ni siquiera en Xbox Series X. Y por parte de PlayStation 5 no sabemos nada de lo que está dentro de la consola, ni en la refrigeración que lleva, ni cuáles van a ser las memorias expansibles que van a vender, ni cómo es por dentro PlayStation 5. Ni siquiera conocemos cómo se ve una PlayStation 5 física que podamos verlo tocar, dar vueltas. No conocemos nada. Amigos, entonces, ¿qué está pasando esta información? ¿Por qué está tardando tanto en llegar? No creo que sea por parte del COVID. Esto sería ridículo. Pueden hacer un video, un video mostrándonos la información. Esto es algo más, amigos. ¿Se están preparando tal vez un retraso de la nueva generación en lanzamiento? ¿Podría ser? ¿Será que esto va a afectar? Recordemos que varios títulos ya tienen confirmado el lanzamiento este año para la nueva generación. Call of Duty Cold War, el Watch Dogs, también está el Assassin's Creed Valhalla, el Spider-Man. Hay muchos juegos que ya están confirmados de este lanzamiento para 2020 para la nueva generación. ¿Será que va a haber unos retrasos, amigos? ¿Está pasando algo con las consolas? ¿No lo tienen todavía claro el lanzamiento? ¿Qué es lo que está pasando para que nos estén haciendo? Por mi parte, yo diría, sufrir con la información que hasta el momento no tenemos. Amigos, de todas maneras, yo estoy muy molesto y quiero saber también tu opinión que en los comentarios te está afectando esta falta de información. Y no solamente hablo de Xbox, sino también de PlayStation 5, que es la que más nos debe información. Es la que más nos debe información y hasta el momento no tenemos nada. Quiero saber, pues, amigo, tú, pues, lo que tú piensas sobre esto. Dejen en los comentarios y si no están suscritos al canal, amigos, ya saben, suscríbanse para más. Y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.